Mayo en Huocra Cultura, música, nuevas funciones de música en vivo. Viernes 3, Raúl Palma en el Canto de Salta, el renombrado artista salteño en un espectáculo único y romántico. Viernes 10, llegan Los Pampas, la banda emblema del folclore porteño en una noche imperdible. Viernes 17, se presenta Horacio de Tomaso, un espectáculo inolvidable de tangos, canciones y milongas. Viernes 24, la licenciada Analia Forti en Poder sobre tu vida. La licenciada teatraliza los personajes internos que limitan nuestro poder personal. Viernes 31, Bluces de Tango, con Alejandro Schwarzman, Nicolás Fontana, Gabriel Lucchetti, Carlos Damiano y Ariel Galeano. Una propuesta artística que une el rock nacional y la poesía del tango.